rbm presenta su gran turismo en la república argentina una moto excepcional de 650 centímetros cúbicos con precio y calidad que lo van a sorprender ensambla distribuye y garantiza java argentina les presento el nuevo jock el casco nacional de calidad internacional que fabrica mercomax no 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 Estamos en presencia de un producto que se distingue rápidamente por la calidad. Esta es la NMX-155 de Yamaha, que forma parte de los scooters que Yamaha ha introducido en el mercado de la República Argentina, cubriendo toda la gama. Bueno, este 155 realmente es una revolución tecnológica por los detalles, el diseño y realmente el andar. Le vamos a ir mostrando detalle por detalle. Tengo que contarle que frena muy bien gracias a dos discos, uno en el tren delantero y otro en el trasero, de 230 milímetros con asistencia ABS. También le vamos a contar que si bien el rodado es 13, o sea, delante tiene un 110-70-13 y atrás lo mismo, pero 130 de ancho, bueno, el equilibrio de esta ciclística es tan perfecto que uno no nota que tiene el rodado tan chico. Le voy contando también, y es interesante, que el recorrido de la suspensión delantera es de 100 milímetros, pero está tan bien regulada que alcanza y sobra. La trasera también con amortiguador telescópico hidráulico tiene 90 milímetros de recorrido. Va en beneficio. Bueno, una de las características fundamentales es el motor. ¿Por qué? Porque cubica 155 centímetros cúbicos, tiene 58 de diámetro el cilindro por 58.7 de carrera, es un mono cilíndrico con árbol de levas a la cabeza y cuatro válvulas alimentado por inyección y encendido TCI, que tiene un par fenomenal. Ya le cuento el dato, porque son 14.9 HP como potencia máxima y 14.4 Nm a 6.000 revoluciones por minuto. Es una combinación perfecta del variador, porque la transmisión es a través de un variador con correa trapezoidal y, por supuesto, poleas variables, que está calibrado perfectamente con la potencia del motor. O sea, hace toda la gama para arriba y para abajo de relaciones posibles cuando nosotros vamos dominando el puño del acelerador. Tiene el radiador lateral, está del lado derecho, porque claro, así se reduce el frente y la distribución de pesos va en beneficio. Un detalle fundamental para esta moto que hace que gaste muy poquito y que tenga una respuesta inmediata. El diseño, bueno, fenomenal y todo lo que es accesorio, bueno, de una calidad Yamaha, no tenemos que decir más que eso. Algún dato más, pesa 127 kilos, responde a las normas de contaminación Euro 4, carga 6.6 litros en su tanque, que son más que suficientes, y la altura del asiento es de 765 milímetros. Ah, la velocidad máxima va más allá de los 120 kilómetros por hora, pero lo que es tremendo es la aceleración de este producto que Yamaha ya ha introducido en el mercado de la República Argentina. Para la lubricación de tu motocicleta, te recomiendo lo mejor, el Aion Moto, para motores dos tiempos y cuatro tiempos, mineral, sintético y semisintético, y además un lubricante especialmente formulado para cadenas, todo con la calidad y el prestigio de YPF. ¡Suscríbete al canal! Con el respaldo de Corben Motos